Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcef y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enrique el te... ¡Palo! ¡Gol! Hola a todos. Bienvenidos al primer programa de Palo Salva Fútbol Podcast. Es un nuevo programa. Estamos iniciando esta aventura junto a Cristian Dolcef. Mi nombre es Mariano Cornago. La idea es hablar de fútbol. Cambiar ideas entre nosotros. Cristian Dolcef es un actual futbolista. Y yo que soy Mariano Cornago, ya estoy retirado. Pero bueno, todavía algo me acuerdo y me gustaría hablar y cambiar ideas con Cristian. ¿Cómo estás Cristian? ¿Todo bien? Mariano, hola. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, bien hermano. Buenas tardes, noche por acá en España. ¿Estás grabando desde dónde en España? Estamos acá. Estamos en Córdoba, en Peñarroya, Pueblo Nuevo. En Peñarroya. ¿Qué tal por ahí estás? ¿Qué temperatura tenemos por ahí? Sí. Y aproximadamente a la tardecita estaba haciendo linda temperatura, che. Había unos 17 grados, 15, lindo. Está veniendo la primavera. Ahora cuando baja el sol obviamente refresco un poquitito más. Pero está bárbaro. ¿Por ahí? ¿De dónde estás vos? Yo estoy desde Grecia, se llama Rhodes, es una isla. Y acá también está fresquito. Durante el día sí está bien, pero a la noche hay que ponerse una camperita porque el viento y demás se pone un poco frío. Pero bueno, sobrevivimos, sobrevivimos, Chacito. Sí, olvidate. Sobrevivimos disfrutando. Sí, sí. No queda otra. Cristian, bueno, empezamos esta nueva aventura, esta nueva idea que se nos ocurrió. No sé si querés contarle a la gente un poco de qué va a tratar Palosalva y los temas que vamos a hablar o ideas o entrevistas que surjan. Bien, bueno, hola a todos los oyentes. Bueno, acá, desde aquí Cristian, Cristian Tonchev, futbolista profesional activo, entrenador de juveniles y nada, bueno, es una aventura que encaramos con la idea de recopilar historias, entrevistas, todo lo que tiene que ver relacionado al fútbol, lo que tiene que ver relacionado al fútbol que muchos no logran alcanzar por los motivos normales que la sociedad va imponiendo. O sea que hablamos mucho más de lo que es el fútbol normal, el fútbol de la tierra, no el fútbol de la galaxia, no es el fútbol de la elite. Así que nada, mucho por contar, mucho por descubrir, mucho por caminar y sin duda será una aventura muy bonita. Y en la cual, bueno, también como futbolistas que somos, tenemos derecho también a exponer nuestros pensamientos, nuestras maneras de contribuir o darle a conocer a la gente lo que tiene que ver el fútbol, diferente de lo que muestran los medios de comunicación. Un poco del fútbol terrestre, como dijiste, un poco que el que no se ve, no se ve mucho, no hay mucho, no se hace mucha publicidad, obviamente, no es masivo, entonces, y nosotros que hemos tenido la suerte por ahí de jugar en ese tipo de liga, podemos por ahí dar otro punto de vista a la gente para que conozcan más cómo sobreviven los clubes, cómo es entrenar y jugar en diferentes ciudades o países, así que, bueno, la verdad que los dos estamos muy motivados para que esto vaya adelante. Sí, sin duda, sin duda. Obviamente, la idea, como siempre, siempre hablamos en privado, como siempre hablamos con amistades, la idea, más que nada, más que llegar a un punto crítico, es más que nada afectar, afectar de la mejor manera, obviamente, sin ánimo de ofender ni lastimar a nadie, solamente exponer lo que bien sentimos, pensamos y creemos desde nuestra verdad. O sea, que palo salva el nombre es de casualidad, no es porque vaya a haber palos, digamos. Dice, el artista, el artista tiene el arte de hacer algo en el cual le da múltiples de percepciones a quien lo aprecia. Ahora, nosotros el título lo dejamos a... Interpretación. Exactamente. Cristian, y si la gente nos quiere seguir o nos quiere mandar un mensaje o, no sé, darnos un me gusta a las redes, ¿dónde nos puede seguir? Bien, sí, claro. Obviamente, estamos en las redes sociales, vivimos en una generación tecnológica en la cual uno no puede desaprovechar Y estamos en Twitter, Palosalva, o es arroba, P-O-D, corregime Mariano, en Twitter, arroba, P-O-D Potpalo Ok, Potpalo, en Facebook, Palosalva, Instagram, Palosalva, y YouTube, Palosalva Y si nos quieren mandar un mail, sia PalosalvaPodcast, arroba gmail.com Exactamente, y también si la gente quisiera participar, ya sea con audios de voz, con mensajes Lo puede hacer vía telefónica en los teléfonos que se encuentran en la página de Facebook Perfecto, así que nada Y bueno Chaco, ya que este es el primer programa y es de fútbol O sea que tuvimos la suerte, bueno, vos todavía estás en activo Estaría bueno, pensamos contar a la gente un poco de nosotros, de nuestra historia, de nuestro recorrido Para que nos conozcan un poco más, el que no nos conozca Y bueno, te quería preguntar como para empezar, qué es y qué significa el fútbol en tu vida Bueno, para hablar de esto obviamente me tengo que remontar a mis inicios Bueno, soy de Presidencia Roque Saspeña, del Chaco, la segunda ciudad de importancia del Chaco Y bueno, allí en 1982 nació Cristian, más conocido como Maní Y ahí bueno, de chiquito recuerdo mi primer, siempre recuerdo una imagen que he tenido Que con el pasar del tiempo no sabía si era un sueño o era realidad Pero yo obviamente mi primer recuerdo de chico, siempre se lo contaba a mis viejos De que era mi viejo agarrándome de la mano y saliendo por un pasillo Por uno de los pasillos de casa a la calle y donde yo escuchaba mucho ruido, viste Y escuchaba ruido y gente celebrando, etcétera, etcétera Y con el pasar del tiempo, a mis 10 años obviamente, se lo conté a mi papá Además, claro, él me contó, me certificó de que eso fue real Obviamente yo tenía 4 años y esto se remontaba a 1986 cuando Argentina sale campeón En México, 86 Y bueno, mi primer recuerdo fue recordar la celebración de nuestro país, Argentina Luego de haber consagrado a Argentina campeón Entonces a partir de ahí, obviamente uno fue creciendo Fue creciendo en un barrio, un barrio de nivel medio Jugábamos al fútbol todo el día Y obviamente en aquel entonces era más que nada un juego Unas ganas de estar ahí en el barrio con los amigos De disfrutar, esperar hasta que inclusive en verano Llegue las 4 o 5 de la tarde para que baje el sol y la tierra no te queme Porque jugábamos descalzo Y nos juntábamos a tomar tereré con los amigos debajo de un paraíso Jugando el truco y esperando a que baje el sol Y bueno, obviamente cuando el sol cesaba Nos daba la oportunidad de armar nuestros partidos habituales Y nada, el fútbol creó un sueño Creó una manera de vivir A lo que hoy es una manera de vivir Y bueno, pude alcanzar el sueño de lograr Eso que desde chiquito tanto soñaba ¿Siempre tuviste en claro que querías ser futbolista? ¿O lo hacías porque te gustaba y después se dio naturalmente? No, siempre tuve claro Yo siempre tuve claro desde chiquito Recuerdo bien que desde chiquito tenía claro Te hablo 8 años 8 años que me gustaba Es más, yo veía a mi hermano Que yo al ser más chico no podía Y ellos iban a jugar Y yo tengo esas imágenes de que nada De que por dentro me agarraba algo Como una frustración por no poder jugar, viste Y después cuando llegué a las edades Que podía competir, etcétera, etcétera De tener un club Obviamente fui creciendo con la idea de ser futbolista Es más, había veces donde nos juntábamos con nuestros amigos Y en el barrio poníamos dos palos Hacíamos una raya con cal Y tirábamos papelito al suelo Para recrear de que estábamos jugando En un superclásico, un Boca-River, viste Imagínate la locura que tenía Es más, en el año 90 y pico Se comenzaba a usar las calzas Y yo obviamente hincha de boca Lo veía a Giuntini Giuntini usaba las calzas, viste Número 6 de Boca Número 6, exactamente Y claro, salieron las calzas Imagínate Mi locura era imitar a los futbolistas de primera Y me metía en las calzas de compadre ¿Te compraste una negra o una de color? Una de color foforito, recuerdo Ah, era discreto, digamos No, no tenía otra Mi vieja usaba calza Y tenía una de color amarillo foforito Y me ponía las calzas Y invitaba a los futbolistas de primera Imagínate vos Entonces desde chico Tuve claro que quería ser futbolista Y bueno, hoy día Puedo seguir disfrutando Todavía dentro de la cancha Y también Teniendo la bendición De poder ofrecerle a los chicos Un hábito, una educación Una manera de vida Que se asemeja al fútbol Pero bien, hoy en día El pensamiento de sueño El pensamiento del fútbol De lo que fue para mí cuando era chico Hoy, a día de hoy, cambió A día de hoy cambió Porque coincido con una frase Que en algún momento Ángel Capa Lo había recordado A Eduardo Galeano Que dice Que el fútbol es para los ojos Una fiesta Y al mismo tiempo Un cochino negocio Y tengo y sostengo eso A día de hoy Y bueno, obviamente Tengo argumentaciones Así que nada Pero sin lugar a dudas Esa es la idea De por qué uno Sigue involucrado Al fútbol Porque vos, Chaco Tenés, para los que no saben 38 años, ¿no? 38, sí Ahora 35, 39 Sí Y estás A la vez que jugando Estás cruzando El curso de entrenador UEFA 2, puede ser O el B El UEFA 2, sí, sí, sí Exactamente Y tenía 38 Obviamente La edad Generalmente Parece que se acerca Como al final No sé qué tenés pensado No lo hemos hablado personalmente Pero Vos tenés pensado Dejar el fútbol No sé en cuántos años Y dedicarte al entrenador Nunca Nunca me puse Una Una edad Yo cuando comencé a tener 35 36 Lo que pasa Cuando Tenía 35 Salió una oportunidad De Asia Y claro Los que esperaban De que en mi carrera Capaz estaba terminando En Gibraltar Surge algo Y Y como que Eso Dijo Claro La carrera Obviamente Por circunstancias Se alargó Pero no por lo físico Entonces A partir de Entre 35 36 37 Uno decía Y porque todo el mundo Obviamente cuando hablaba Con periodistas O gente conocida Me decía Che ¿Hasta qué año vas a jugar? Y obviamente Uno siempre Le decía No me pongo una fecha Siempre Siempre y cuando Dios me dé la bendición De que El cuerpo responda De que no tenga lesiones Uno sigue adelante ¿No? Obviamente Siempre con los pies en la tierra Pero Un tiempo atrás Me propuse De De que al menos Completar una carrera De 20 años Y O sea De que Este año Ahora cuando cumpla 39 Se cumple Una carrera De 20 años Como profesional Entonces A partir de ahí Es una Digamos Una meta Corta Pero Nunca Nunca se sabe ¿No? Nunca se sabe Y bueno Ya que tocaste El tema De Asia ¿Querés contarnos Un poco Cómo fue tu carrera En cuanto a clubes? ¿Dónde Iniciaste? ¿Cómo fue Desarrollándose? Sí Claro Sí Nada Obviamente A la edad De 16 años Bueno En el sub-17 De Huracán de Corrientes Y A los A los pocos meses Surge la oportunidad Una prueba Para ir a A Boca Junior Y bueno Me tocó ir a Boca Junior En el año 98 Sí Y entonces Ahí hice Una parte también De inferiores Estuve En En Boca Junior Siete meses Y bueno Obviamente Ahí quedé Quedé libre Por la cantidad De De futbolistas De chicos Que pasan por ahí Hay una historia Chaco ahí Decime si la verdad Puede ser que En un entrenamiento Le tiraste un daño Al patrón de la mudé Sí Era el cuarto mes Que estábamos En Entrenamiento Estaba Estaba El entrenador Nuestro Cibarelli Altieri Y bueno Fue un jueves Era donde El primer equipo Tenía que hacer fútbol Y justamente Invitaron A nuestra categoría Yo entré En segundo tiempo Y claro Habré jugado Veinte minutos La segunda El segundo balón Que toco Justo Estaba jugando Volante por izquierda Recuerdo Y justamente Bermúdez A un cierre Le tiro un caño Y cuando Le voy a tirar Porque Me sale nuevamente Cuando le voy a tirar El segundo Él se dio vuelta Y me levantó Para arriba Un balón Con Con lo que Encontró O sea Me reventó En eso Obviamente Estaba pitando Carlos Bianchi Paró el entrenamiento Y dijo Dijo Jorge Tranquilo Obviamente Él no dijo Nada No dijo Nada Ni perdón Ni mucho menos Se levantó Y decía Así Bueno Esos eran Los palos En el cual Uno Uno se fue Educando En el sentido De que En esos niveles Muchas veces La floritura Que uno trae En la cabeza No sirve En determinados momentos Solamente Como un recurso Y eso Me fue enseñando Mucho A ver Qué es lo que Me iba a encontrar O qué es lo que Se encuentran En esos En esos niveles ¿No? ¿Y hubo Un jugador de Boca Que te dijo algo Al final de la práctica Sobre esa jugada? No Sí Me había dicho De que Obviamente De que Él se alegraba Se alegraba De la valentía Que tuve Al haber Dijado El cano Está bien Pero ¿Quién fue Ese jugador? ¿Te acuerdas? Este No recuerdo Si era Chip y Barijo O El Chip y Barijo Era El Chip y Barijo O No recuerdo Si era Chip y Barijo O Matellano Uno de los dos Era No recuerdo bien Es bien Tenerlo aliado Al Chip Es bueno Tenerlo aliado Al Chip No Lo que pasa Es que El Chip El Barijo Era muy de eso ¿Viste? De Villa Y Atrevido Entonces No sé Si era Chip y Barijo O Matellano No recuerdo Los dos Eran unos vándalos Terribles Me acuerdo Así que bueno Y de ahí Boca Entonces quedás libre Bueno Boca quedó libre Y vuelvo a Chaco Obviamente no tenía club Y nada Esperando oportunidades Para incorporarme A cualquier club En aquel entonces Huracán de Corrientes No No se encontraba En situaciones económicas Favorables Entonces Yo estuve a la espera Solamente entrenaba Hasta que surgió San Martín de Mendoza Mi viejo Mi viejo Hacía de De intermediario Un poco de representante Entonces Logró Logró conseguir una prueba Y bueno Surgió San Martín de Mendoza Con 18 años Estuve cinco meses En la quinta división Y a los pocos meses Ya en la reserva Del club En aquel entonces San Martín de Mendoza Estaba jugando Nacional B El primer equipo Y a los 19 años Y a los 19 años A los pocos meses Víctor Riggio Me llevó Al equipo profesional Con 19 años Y bueno Ahí tuve El principio De mi carrera profesional Como En un plantel profesional Obviamente No tuve Oportunidades De jugar minutos Por Por la cantidad De nombres De futbolistas Que en aquel entonces Había San Martín de Mendoza Venía de La temporada Dos temporadas Cerca de ascender A primera división Y ese Y ese año Fue lo mismo Casi Por pocos Por pocos puntos Casi ascendemos A primera división Y vos después De ahí Te vas a España O primero Haces un paso Por la Por la No Luego Luego de San Martín Regreso Corrientes A Huracán Bueno En Huracán había descendido Estaba jugando Los torneos argentinos Los que hoy son federales Y bueno Ahí en Huracán Estuve Del año 2002 Al 2005 Estuve tres años Jugando entre Torneos federales Y la liga Correntina Y bueno Obviamente En esos años A nivel personal Y al equipo Nos fue bien Porque teníamos Buen equipo Habíamos salido Cuatro veces Tres veces campeones Y un subcampeonato Y a nivel personal Obviamente Tenía la suerte De marcar muchos goles 2005 Surge una oportunidad De ir para Buenos Aires A Morón Al Deportivo Morón Y bueno Me encuentro Con un Con una categoría Diferente Y un club Grande Grande O histórico De la categoría En la primera vez Metropolitana Es una hinchada Importante Exactamente Es la Tercera categoría Una de las De las categorías Digamos Metropolitana De Buenos Aires Y bueno Ese año También se logró Hacer un equipo De muchos nombres Y lo mismo Jugar Se me hacía complicado ¿No? Porque obviamente Los que Formamos parte Del fútbol Estar en un Club O equipo Donde Prioricen Los nombres Independientemente Del rendimiento Obviamente Los entrenadores Ponen los Nombres ¿No? Pero obviamente A nivel personal Fue muy Muy favorable Positivo Porque también Me ayudó a crecer ¿No? Me ayudó a crecer Y A codearme O a aprender De gente De gente Experimentada ¿No? Había futbolistas Que venían de Boca De River Me encontraban En la misma posición Con Damián El goleador histórico Del club Y bueno Ahí estuvimos Ahí estuvimos Intentando un lugar Pero Y bueno ¿Y de ahí? ¿A dónde vas? Luego Bueno Luego de ahí Voy para Colegiales Colegiales Estaba en la primera C Y colegiales Bueno Las cosas No iban No iban bien Porque incluso había Había puesto como objetivo Estar arriba Obviamente Los primeros partidos No se nos daban Los resultados Obviamente Teníamos visitas Inesperadas Inesperadas En los vestuarios Me imagino Me imagino Sí Son Son realmente Ahí sí que Debe ser Bravo Sí La verdad que sí Entonces Bueno Termino mi contrato Ahí en Colegiales Sin penas Ni glorias Como dicen Las frases Y bueno Luego Luego Emigro para Para España Y ahí En España Yo recuerdo Que el primer tiempo Que estuviste ahí Bueno Yo te conocí Porque Con mi hermano Que jugaba con vos Vos tuviste un tiempo Que no podías jugar Porque no te llegaba El transfer Desde Argentina No Cuando yo llegué Sí Yo tuve la suerte De que el transfer Llegó Uno de los chicos Ah Sí Juan Carlos Pelugo Carbone Eran varios Argentinos Ahí en ese equipo Sí Este año Peñarroya Exactamente Peñarroya El club Fue en el año Temporada 2007 2008 Peñarroya Pueblo Nuevo Es el club Donde hoy Soy entrenador Del Sub-15 Del Sub-15 O sea que Es una buena imagen Sí Sí Bueno Gracias a Dios Sobre todo La persona ¿No? Después como futbolista Como 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 Toda profesión Lo podemos hacer Mejor o peor Pero bueno La persona Lo que Lo que prevalece Y vos En aquel entonces Sí No quiero preguntar Porque vos Nombraste Que tuviste Visitas Inesperadas En colegiales Y yo Creo Recordar Usted vivía Cuatro argentinos En una En una casa Que le había dado El club ¿No? ¿Aquí en España? En España Roya Sí Bueno Al principio Éramos Cinco O seis Argentinos Había africanos Portugueses Brasileros Había buenos Futbolistas Futbolistas De selección De Guinea Éramos Cinco O seis Argentinos Obviamente Divididos En diferentes Casas Y en una De las Casas Obviamente Estábamos Cuatro En otros Había otros Chicos Etcétera No porque Creo recordar Que me contaron Que en esa Casa De los Cuatro Argentinos Una vez Recibieron Una visita De un Grupito Del Pueblo Que estaba Un poco Enojado Porque Se ve Que algún Argentino Estaba Competeando Con alguna Señorita Del Pueblo No Olvidate Olvidate Imaginate Llegar a 2007 2008 Llegar a España Sea Argentinos A un Pueblo De aproximadamente 15.000 Habitantes En aquel Entonces Era Esto era No sé No fueron Muy bienvenidos Digamos Por algunos Lo que pasa Que Ahí ya Hay otros temas Obviamente Los chicos Los chicos Eran jóvenes Claro Se pusieron Un poco Celosos Viste Entonces Teníamos que recibir Las visitas En casa De que nos iban Me iba a matar Imaginate Íbamos a entrenar Y nos gritaban Que nos volvamos A nuestro país Iban con custodia En el entrenamiento Olvidate Sí Chaco Y bueno Y de ahí De Peñarroya Después ¿De dónde Pasaron? Y bueno De Peñarroya Ahí comienzo Mi carrera Aquí en Europa Obviamente Todo comienzo Difícil Porque claro De estar en España Por más que vengas De segunda división De Argentina O que haya tenido Un paso por el acceso Contrastado No No significa nada Aquí obviamente No El fútbol Más que nada Es quién sos Te dicen Viste ¿Dónde jugaste? Esas son Las cartitas De presentación Lamentablemente Pero bueno Uno tuvo que Esforzarse nuevamente Para hacerse un nombre Y nada Surgió la oportunidad De ir a Espiel Otro pueblo Acá al lado Juegué media temporada Luego Me fui a Azuaga En Azuaga Estuvimos dos temporadas Luego de Azuaga Me voy a Castilla-La Mancha Gimnástico de Alcaza De Gimnástico de Alcaza La Unión Balomédica Conquense De Conquense Voy a G.C. Villaralbo De Zamora Luego de Zamora De Zamora En Zamora Tuve Ese verano De terminar con Zamora Tuve una oportunidad De ir a Malta Justamente Con 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 el amigo Emiliano Emilio Bernado Más conocido como Udici Gestionó Gestionó Una 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 Y si Viste Nosotros No 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 Pero viste que Esos son una de las cosas Que la gente La gente no conoce ¿No? Uno cuando Los representantes Los amigos Y como Como se gestiona Todo esto La gente no conoce La gente dice Fútbol Europa Y piensa Que esto es Los representantes Esto de Cristiano Ronaldo Dinero Etcétera Etcétera Pero claro En estos niveles Los mismos amigos Hacen de hermano Y hasta de representante Bueno en este caso Emilio hizo Exactamente Y bueno En ese En ese En ese En ese En ese En ese Ahí en Malta Bueno no se dio la oportunidad De firmar Por Por unos Desacuerdos De económico Y bueno Regreso a Suaga Firmo una Suaga Y a los Dos meses Salgo Una oportunidad De ir a Gibraltar Y ahí me voy Para Gibraltar A la Premier League De Gibraltar Y ahí en Gibraltar Llegaste a jugar La Europa League Si De decir Gibraltar Gibraltar Siempre Siempre va a ser Muy Va a ser Un Cuando Me digan Gibraltar Siempre va a ser Un Una parte De mi vida Importante En la cual Obviamente Guardo afecto Como Como todos los Clubes Pero creo que Gibraltar Fue un punto Inflexión Ahí Porque obviamente Gibraltar Venía En el año 2013 De ser aceptado Por la UEFA Y ingresar Como miembro UEFA Y a Pertenecer A las competiciones Como Europa League Champion League Competiciones A nivel Nacional Y obviamente Gibraltar Venía De ser Una liga De muchísimos Años De mucha Historia Pero De un nivel Amateus Obviamente Los futbolistas De adentro Tenían una Mentalidad Amateus Salvo Uno Dos Que se cruzaban Ahí a la línea De la Concepción A España Y así Tuvieron Un poco De educación Diferente De lo que es El fútbol Para el que no lo sabe Chaco Gibraltar Es un peñón Que está en territorio Español Pero Pertenece Al Reino Unido Gibraltar Es el Pico De Europa Es el Pico De Europa Que Está en el Estrecho Enfrente De África Y está En tierra Ibérica Lo llamo Está en tierra Ibérica Pero Obviamente Es Pertenece A estados Británicos Al Reino Unido Pero Obviamente Ahí adentro Hay una Una mezcla De culturas Hay gente Hay obviamente Españoles Hay gente Ingleses Hay judíos Musulmanes Obviamente Es una tierra Chiquita Pequeña Es un peñón Pero de gente Muy hospitalaria Exactamente Y hospitalaria Al menos Con lo que a mí Me respecta Entonces Vos ahí Jugar en la Europa League Y vos Decís O pienso yo Ese fue tu Punto máximo Digamos Tu logro máximo Como futbolista Y Yo creo Que sí Porque Con Gibraltar Fuimos juntos Creciendo Gibraltar Fue creciendo En lo que es Este camino Como Como una liga Más profesional Entonces Contribuimos A que comience Gibraltar Su crecimiento Y eso Obviamente A nivel personal Fue un punto De inflexión Porque Gibraltar Me da la oportunidad De jugar En una primera división En una premia Y ahí Y ahí obviamente Competir A niveles europeos Como Europa League Jugar dos veces Fue algo Algo muy Muy gratificante Fue un premio A mucho esfuerzo Y creo que fue Con 31 32 años Creo que tenía 32 años Cuando jugué Mi primer Europa League Algunos 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 no tuvieron Buena suerte Y ahí entonces Después de Gibraltar Te vas a Baren Bueno En Gibraltar Estuve En Gibraltar Estuve ahí Cuatro Dos Cuatro Temporadas Tres temporadas Y media Iba para la cuarta Tenía contrato En otro club En Manchester Manchester 62 Y bueno A mitad de temporada Surgieron una oportunidad De Asia En el cual Obviamente Uno no podía Desaprovechar Más que nada Por la edad Y así fue Que nada Que bueno Llegamos a un acuerdo Con el club De una manera amigable Y bueno Fuimos para Para Bahrein A una liga árabe Está en el En el Golfo En el Golfo Arábico Ahí muy cerca De Arabia Saudita De Qatar Y nada Una liga Una liga Diferente Particular Con otras Con otras Presiones Muy diferente A todo Lo que uno Venía afrontando Digo diferente Porque Cada liga Al ser extranjero Tiene su particularidad O su presión Ahí por ejemplo Al llegar A la primera división De Bahrein Éramos cuatro Los extranjeros Los que permitían En aquel entonces Entonces Todo Todo recaía Sobre nosotros Otro no Si el equipo Iba bien Y demás Estaba todo bien El futbolista local Siempre Se había beneficiado Ahora si iban mal Las cosas Empezaban a mirar A los extranjeros Independientemente De que si Hubieses tenido En el equipo Los mejores locales Pero no era así Entonces Uno tenía que Tenía que prepararse Mentalmente Inclusive Y nada Asumir toda responsabilidad Y cargar con Con todo eso Y bueno Tuve una media temporada Favorable Porque fui a mitad de temporada Me dio la oportunidad De terminar Entre los diez goleadores De la liga Jugando solamente Media temporada Y bueno Me dio la oportunidad De nada De que ahí me conozca Un poco Y firmar un contrato más En otro club Y en total ¿Cuántos años Tuviste ahí? Y ahí estuve Uno Casi dos años Tenía el contrato Un año más Pero la federación Había bajado Del cupo de extranjeros Entonces tuve que Tuve Se tuvo que quedar Con uno de los dos Extranjeros Que estábamos en el club Necesitaban defensor Y se quedaron Con un Con un compañero Que hoy Es un amigo Un hermano también Un muchacho Nigeriano Y Retorné yo Para Gibraltar Retorné para Gibraltar Tuve una temporada Y luego Si fuiste a Malta Finalmente Si Estuve ahí Exactamente Cuando regreso De Varela ¿El representante Anduvo mejor esta vez? No 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 era cuestión De El representante Era cuestión De El club Obviamente El club No quiere largar Viste A veces Los clubes Te piden que seas Messi Pero no te quieren tirar Ni dos más En estos niveles Entonces uno Se tiene que pelear Con eso también Y para eso estamos Viste Y para eso estamos aquí En Palosalva Para explicarle a la gente En qué consiste todo eso Entonces Y en Malta Ahí sí ¿Cuánto tuviste? Entonces Un año Y bueno En Malta Malta Firmo un año Firmé como Futbolista Y el club Me ofrece la oportunidad De ser entrenador También Del Sub-19 El Sub-19 Es como El segundo equipo De la Reserva La reserva Exactamente Y obviamente Para lo que uno Tenía pensado O aspiraciones O objetivos Me vino Me vino Bárbara La idea del club Era Permanecer en la categoría Que era la segunda edición Estaba en First Division Y el objetivo De los chicos Era salir campeón Y bueno Tuvimos la suerte De que De que cumplimos Los dos objetivos Y nada Se dio la oportunidad De que el club Me quiera renovar nuevamente Y después Obviamente Ellos querían Que te quedara Por diferentes motivos Lamentablemente Incluso El COVID Por medio No se pudo No se pudo Socretar Y ahora estás De momento En tu actual equipo Que es Ahora mismo En Recreativo El Mezano El Recreativo El Mezano Es de un pueblo Aquí al lado Peñarrolla De Belmes Y bueno Estás jugando La primera división Andaluza Perfecto O sea que Chaco Has hecho una carrera Con muchísimo equipo Y En muchos Sí Sobre todo Sobre todo Siempre uno Cuando mira atrás Siempre viste Cuando hablamos Cuando hablamos A niveles privados Siempre uno Uno mira atrás Y siente mucha paz Mucha tranquilidad Y mucha Mucha alegría Viste Porque Qué sé yo Como Hay una frase Que Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa Decía Es más La tengo por acá Mirá La tenía por acá Porque sé que Sé que Que es muy Positivo Tocarla Y que la gente La escuche Dice que la producción Se mide en función De las posibilidades Y no exclusivamente En función De los logros Exacto Tiene que haber Una relación Entre lo que Una persona Posee Antes de empezar Y a dónde Llega La sociedad Estamos acostumbrados Solo a valorar Aquel que llega Más arriba Y lo que dice Desde ahí Y lo que importa Es el recorrido Eso es lo que Lo que importa Es quedarse tranquilo Que uno Dio todo Dio todo lo que pudo Y llegó hasta Esa la tranquilidad Esa la tranquilidad Es más Suelo escribir Para la gente Que escucha Si le gusta Leer Etcétera Tengo un blog Catonche Punto Blog Lo vamos a dejar Escrito también Exacto Y bueno Suelo escribir Y ahí escribo Que Obviamente Cuando uno Llega A lo que Más o menos Se propone Generalmente No te da la felicidad De eso Te da la felicidad El camino recorrido Y eso es una gran Verdad Que uno lo experimentó Y lo pueda Hablar expresamente Porque Cuando vos Llegás Lográs algo Que vos Te propusiste Y al fin Al fin y al cabo Llegás ahí En ese momento Y no recordás La cima De vendría a ser Estás recordando Todo lo que pasaste Y el estar ahí arriba Como siempre le hablo A los chicos Cuando tenemos Estas charlas Lo que Lo que hace El haber llegado A un sitio Que te permite Mirar de una perspectiva Más alta Para encarar Nuevos sueños Estar en una montaña Dice que Llegar a una montaña A la cima Lo que te permite Es mirar otra montaña Para ir a escalarla Y es una gran verdad Por eso siempre animo A que luchen mucho Por sus sueños A todo el mundo Estoy viendo Vamos a tener Un futuro Gran entrenador En el Chaco Tonchef No sé Vamos a ver Dejar todo Vas a dejar todo Después Bueno Eso sin duda Es más Siempre lo hablamos Eso sin duda De que voy a dejar todo Eso está Más que claro Más que claro Porque No tengo otra manera De ser No tengo otra manera De encarar las cosas Más que Más que ser claro Honesto Y trabajar Y dejarlo todo Obviamente Habrá muchísimos mejores Y bienvenido sea En lo cual Se puede aprender Lo importante Obviamente Es dejar algo En las personas Está muy bien Chiquito Y bueno Entonces De momento Hasta Hasta Tu último Yo en este momento Yo en este momento Voy a cambiar el rol Y mientras yo trago saliva Seco mi boca También sería bueno Que le cuentes a la gente Un poco de vos Contanos Contale a la gente Porque obviamente Yo te conozco Contale a la gente Un poco de vos De dónde venís Cómo fue tu comienzo Cómo fue tu Tu camino Tu camino en el fútbol Contale un poco El mío va a ser un poco Más acotado No estuve en tantos clubes Pero Este Bueno Yo soy Para el que no me conoce De Nogoyá Entre Ríos Una ciudad de 35.000 30.000 habitantes Este Y también Desde chico Yo siempre tuve la cabeza Que quería jugar al fútbol Quería jugar al fútbol Y Me recuerdo También Jugando en el parque Frente a mi casa Todos los días Este Después me acuerdo Ya con 14 años Vinieron de Rosario Central A hacer una prueba En Nogoyá Quedé Pasé la primera El primer filtro Fui a Rosario Pasé el segundo filtro Y ya al tercer filtro Me dijeron que Que sí Que me quedara Me fui a los 15 Rosario Estuve Tres años y medio Cuando llego a cuarta Quedo libre Y luego De ahí me voy A España Y en España Empiezo jugando Yo lo conocía Hay un atleta Argentino Que es muy famoso Se llama Antonio Silvio Y él vivía en Guadalajara Y por medio de él Voy a parar El Deportivo Guadalajara Que ahora está el mono Navarro Montoya De manager En el Deportivo Guadalajara Sí Está el mono Navarro Montoya De manager Le mandamos un salud Y también lo tiene También lo tiene Alquero A Manolito Delgado Es compañero Es compañero Es compañero Y bueno Estuve en el Deportivo Guadalajara Dos años y medio Después paso Al Torrejón De Ardos Que estuve Dos temporadas Íbamos a dos Ibas con mi hermano Emilio Íbamos al paquete completo Ah, o sea Hacían dos por uno Íbamos dos por uno Hacían un tipo Guillermo Gustavo ¿No? Sí Vamos los dos No va ninguno Muy buena Y sí Y después Antes que siga Antes que siga ¿Cómo llegan A los diferentes clubes? ¿Por medio de representantes? No A Guadalajara Llegamos por Intermedio de Antonio Silvio Y después Estando en Guadalajara Nosotros éramos chicos Teníamos 18 19 años Un Un Entrenador Que trabajaba La Federación Española Se llevó Nosotros jugamos En lo que era La La reserva de Guadalajara Llevó como A 5 6 7 jugadores Al Torrejón De Ardós Del Guadalajara Y ahí Nos fuimos a Guadalajara Después Desde Torrejón De Ardós Yo paso Al Daimiel En Castilla La Mancha Y ahí Nos separamos Y mi hermano Termina en Peñarroya Yo a Daimiel Fue por intermedio De un amigo Que se Que se llama Eduardo Este Que él me hace El contacto No era representante Ni mucho menos Mi Yo Estando en Daimiel Conozco un representante Que fue Representante tuyo No vamos a decir el nombre Porque después Hablaré con otros programas No Pero precisamente De cada experiencia Se sacan Se sacan Enseñanzas Y obviamente Para la gente Que nos está escuchando Representantes Va a ser un tópico En el cual En uno de los capítulos Tocaremos Hablaremos profundamente Otro tema Y bueno Por medio de ese representante Mi hermano Emilio Se va a Peñarroya Y ahí coincide con vos Yo estuve en Daimiel Un año Luego me voy a Cristianense Por medio de este representante Y ahí en Cristianense Estuve Tres años En Castilla-La Mancha También Sí Sí Y ahí la verdad Fue el Creo que donde De los clubes Que más disfruté Porque No sé Era como una Es difícil A mí Yo lo que Me costó al final Por eso Yo me retiré Con 32 años Dejé de jugar Porque Me costaba mucho El día a día Y en Cristianense No sé Fue La gente El grupo que había Era muy bueno Entonces fue Siempre tengo El mejor recuerdo ahí Después paso De Cristianense A Villa Robledo Estoy un año Fue un año Malísimo Fui Fui un poco lesionada Con una lesión de pubi Al principio Me había llevado El técnico Que estaba ahí Que me había visto Y le había gustado Pero Lo echan al técnico Después de 10 fechas Viene un técnico Nuevo Que No sé dónde me había visto Pero no le gustaba Y a todo esto Nos debían Como 3 meses De sueldos Y me acuerdo Que se juntó Este Este nuevo Técnico En el presidente Y reunión De equipo Y nos hacían pasar Un cuartito Uno por uno Y nos decían Bueno Esto fue Palo Salva